Conéctate a la red con mayor cobertura LTE de todo Panamá. La red LTE que va contigo. ¡Digo! Un gusto que estés aquí con nosotros en A lo Panameño hoy, hombre. Claro que sí, bienvenido a nuestra tienda. La verdad es una empresa familiar. Nace mi esposo que es el fundador de la empresa en el 2005. He ido creciendo. Tantos años. Bastantes años, gracias a Dios. Como quien dice ahí que está conectado. Sí, correcto. Y tú te conectas con la gente por ahí, ¿verdad? Claro que sí, le vendamos el servicio por redes sociales. Herradura804 que es la página de Instagram. Nos pueden escribir al directo. También ahí aparecen los números de teléfono de las sucursales. Ya sabes qué cosa más bella. ¿Qué es un número de buses? Ya sabes. Hacer esto mismo. China.